Presidenta, buenos días señorías. Quiero comenzar mi intervención denunciando el silencio del Gobierno de España y también de este Parlamento con el genocidio que se está viviendo en Palestina desde hace ya nueve meses y que está siendo cometido por el Estado terrorista de Israel. Ayer supimos que el Gobierno de España nos mintió y que durante todos estos meses, a pesar de haber dicho que no lo harían, han seguido comprando y vendiendo armas a Israel por valor de más de mil millones de euros. Una auténtica vergüenza que no se va a hacer con nuestro silencio. Vamos a seguir exigiendo el embargo total de armas ya. Y miren, hace dos semanas el Partido Socialista y el Partido Popular firmaban un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial que abre un nuevo tiempo de gran coalición en España y en Europa. Un acuerdo para renovar el Consejo que viene a legitimar la guerra sucia judicial contra Podemos, contra las fuerzas independentistas, pero también contra los anarquistas, contra los ecologistas, contra los antifascistas, contra toda la gente que quiere cambiar las cosas a mejor en nuestro país. Y miren, señorías del Partido Socialista, este acuerdo era simplemente indefendible cuando se firmó hace unas semanas. Pero es que ahora creo que con todo lo que hemos visto en estos días y en estas semanas, simplemente ustedes no se pueden permitir firmar este acuerdo. En estos días hemos visto cómo el juez Aguirre acordaba sus maniobras judiciales con el único objetivo de tumbar a un Gobierno legítimo. Hemos visto al juez peinado en medio de un bodevil judicial amenazando a la mujer del presidente con detenerla si no acudía a la declaración de un testigo, señorías. Hemos visto, y lo supimos en el día de ayer, que se investigó de manera ilegal a 55 diputados y diputadas de Podemos que tenían por único objetivo traer la transformación social y política a este país. Más de mil búsquedas ilegales tenía el diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Más de 600 búsquedas ilegales el ecologista Juancho López de Uralde. Más de 100 búsquedas ilegales Pablo Iglesias con entradas como barcos o joyas. Era evidente lo que estaban buscando, nuestro desprestigio y que el Gobierno de izquierdas no llegara en este país hasta el año 2020. En estos días hemos visto también cómo el juez Marchena y el juez Llarena han retorcido la ley de amnistía, probablemente prevaricando para no cumplirla. Después de ver todo eso, señorías del Partido Socialista, ustedes no pueden llevar adelante este acuerdo. No, porque lo que están haciendo es legitimar la guerra sucia judicial y política contra Podemos y contra las fuerzas independentistas, pero ahora también contra el presidente del Gobierno. Díganme, señorías del Partido Socialista, ¿a qué policías de los que nos investigaron ilegalmente se va a condenar desde unos altos tribunales que van a ser nombrados por el mismo Partido Popular que nos investigó ilegalmente? Es imposible, no se va a acabar con la guerra judicial de esta manera. ¿A cuáles de los jueces que han participado en la guerra sucia judicial van a rendir cuentas después de este acuerdo bipartidista de gran coalición para los jueces? Ninguno, señorías del Partido Socialista. Y eso no se puede permitir porque este acuerdo es una ignominia, lo está viendo todo el mundo. Es un obús en la línea de flotación de nuestra democracia. Honestamente, se lo vuelvo a pedir, rompan el acuerdo con el Partido Popular y acuerden con la mayoría democrática. Vayamos a ver algunos ejemplos concretos, ejemplos concretos de jueces que no van a pagar por la guerra sucia judicial que cometieron contra mi partido y contra otros. El juez García Castellón, de la Audiencia Nacional, conocido en Valladolid por su cruzada personal contra una clínica de interrupción voluntaria del embarazo. Un juez que se inhibió en el caso contra Augusto Pinochet, el dictador chileno. Y más recientemente abrió un caso por el informe PISA que no tenía ni siquiera sello judicial. El juez García Castellón convirtió a las víctimas en acusados en aquel llamado caso Dina. Ha tratado de acusar de terrorismo a Marta Rovira y a Carlas Puigdemont. Y lleva años protegiendo a los corruptos del Partido Popular como Dolores de Cospedal, Ignacio González o Esperanza Aguirre. ¿Va a rendir cuentas el señor García Castellón? ¿Se le va a condenar por prevaricación? Desde luego que no. Lo que va a pasar es que el juez García Castellón se va a jubilar cuando le dé la gana. Segundo ejemplo. Los jueces Marchena y Pablo Llarena, presidente y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La sala más poderosa del tribunal más poderoso de este país. Aquella que el señor Cossidó, el portavoz del Senado del Partido Popular, quería controlar por la puerta de atrás. Yo, después de este acuerdo, creo que solo cabe darles la enhorabuena a sus señorías del Partido Popular. Ahora no tienen que controlarla por la puerta de atrás. Ya la pueden controlar ustedes por la puerta grande. Consiguió el señor Marchena su plaza en el año 2014 a pesar de tener muchísimos menos méritos para el puesto que el señor Conde Pumpido, que también aspiraba a esa plaza. Él es el responsable de que se retirara de manera fraudulenta el escaño de Alberto Rodríguez, ese al que investigaron más de mil veces en la pasada legislatura. Fue también el responsable de que no se investigara a Pablo Casado por su máster irregular cuando era presidente del Partido Popular. Y también el responsable de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tirara de las orejas a España por el caso Atucha. Junto a Llarena ha retorcido, como decía, la ley de amnistía para dejarla sin efecto y para subvertir la voluntad popular del poder legislativo. Casualmente, este enemigo de la democracia, el señor Marchena, terminaba su mandato en septiembre de 2024. Qué bien les ha quedado el timing, señorías del Partido Popular. No solo va a seguir en su puesto, sino que probablemente va a ver reforzada su posición. Otros jueces y juezas que no van a rendir cuentas por la guerra sucia judicial tras la confirmación de esta gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular son, por ejemplo, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que condenó a los jóvenes de Alchasu a altísimas penas de prisión, a pesar de que ese caso nunca tenía que haber salido de Navarra, únicamente por una pelea de bar. La jueza, Concha Espejel, que condenó al rapero Baltonic para bochorno internacional de nuestro país por las letras de sus canciones y por injurias a la corona. Y como ellas, el juez peinado, como decía actualmente en pleno bodevil judicial contra la mujer del presidente del Gobierno, el juez Aguirre o el juez Escalonilla, que tuvo secuestrado a mi partido durante tres años por el falso caso Neurona. Ninguno de ellos, señorías, va a recibir sanción alguna. No irán a la cárcel, no van a ser condenados por prevaricación, que es lo que debería, pero van a ser promocionados y seguramente algunos de ellos también van a decidir a quién se promociona. Mucho menos conocidos, pero igualmente enemigos de la democracia, también los jueces que acaban de condenar a los seis de Zaragoza, que están ya en prisión, cuyo único delito es ser antifascistas y llamar fascistas a los fascistas de Vox. También el juez Lino Rubio, que acaba de condenar a penas de cárcel a las sindicalistas de la Suiza, que el único delito que han cometido es hacer sindicalismo combativo y proteger a una compañera que estaba sufriendo un acoso laboral salvaje. Fíjense, señorías, solo hay un juez, un juez en España, responsable del laufer, que ha acabado en la cárcel. ¿Saben quién fue? Los señorías del Partido Popular sí saben quién fue. El juez Alba, que conspiró con el exministro del Partido Popular, José Manuel Soria, para tumbar a la jueza Victoria Rosel, que en ese momento se estaba presentando a las elecciones por Podemos y su objetivo fue tumbar a Vicky. Y el objetivo no se cumplió. ¿Saben por qué? Porque Victoria Rosel combatió por su honra y también contra la corrupción judicial hasta que consiguió meterle en la cárcel. Eso, señorías, es lo que tendría que haber hecho el Gobierno de España, tomarse en serio la lucha contra el laufer y lo que no hemos visto en estos años. Si en vez de este contubernio bipartidista que han pactado el Partido Popular y el Partido Socialista para dejar en la impunidad la guerra sucia judicial, el Partido Socialista hubiera hecho lo que tenían que hacer, que era pactar la renovación con el Consejo General del Poder Judicial, con la mayoría democrática. Ahora tendríamos a una jueza decente como Victoria Rosel, combatiendo la corrupción judicial desde el Consejo General del Poder Judicial. Tendríamos una mayoría de jueces decentes acometiendo la necesaria regeneración de la justicia. Así que, señorías del Partido Socialista, insisto, rompan el acuerdo con el Partido Popular, pacten con la mayoría democrática y dejen de hacerle trampas a la gente. Y termino. He escuchado a gente decir que este tema hay que dejarlo correr, que en realidad esto de los jueces a la gente no le importa, que lo que le importa son las cosas de comer, la vivienda, las pensiones, la precariedad laboral. Y a mí me van a disculpar, pero creo que pocos temas hay tan relevantes para las cosas de comer como hacerle frente a la guerra sucia judicial. ¿Y por qué? Pues miren, porque el mensaje que en este momento el Poder Judicial le quiere mandar a la gente de nuestro país y que le manda este acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular es muy sencillo, pero es muy peligroso. No te metas en política. Eso es lo que le hacen ahora a la gente que se mete en política y que quiere transformaciones sociales. Antes nos mandaban tanques. Antes la derecha política y judicial sacaba los tanques a la calle y daba golpes de Estado. Ahora te mandan golpismo judicial. Y nosotras vamos a decir alto y claro que ni nos van a tumbar ni nos van a doblar con golpismo judicial. Miren, hoy en día si eres una ecologista que tira zumo de remolacha en el Congreso, si eres una persona de izquierdas en Euskadi o en Navarra, si eres un independentista o eres de Podemos, te puede perseguir la justicia como nos ha ocurrido a nosotros. Pero el objetivo no somos nosotros y nosotras. El objetivo es frenar la transformación social, frenar el avance en derechos por la vía de machacar a quienes promueven ese cambio social. Así que claro que sí, no hay nada que ayude más a que la gente tenga vidas buenas en este país a que combatir la guerra subjudicial en un momento político, un momento histórico en el que las transformaciones sociales no se frenan con tanques sino con golpismo judicial. Y quizás uno de los mejores ejemplos de esto es Irene Montero, la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país. Cuando se desplegó la ofensiva judicial contra la ley solo si es sí, que era la mayor conquista institucional del feminismo de la última década, se desacreditó públicamente a Irene. Se dijo que la ley tenía un error y finalmente el Partido Socialista rompió la mayoría plurinacional y democrática y pactó con el PP la vuelta atrás en el Código Penal. Pero el objetivo no era Irene, el objetivo era un disciplinamiento colectivo a las feministas y a todas las que queremos cambiar las cosas. Así que hoy desde Podemos estamos aquí para decir que esta vez no va a funcionar, al menos no con nosotras y al menos no con Podemos. Por eso no vamos a dejar de denunciar esta gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular porque creo que hasta sus señorías del Partido Socialista se están dando cuenta de que esta derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo y que no se les puede dar ni agua porque la ofensiva judicial solo se va a recrudecer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Se retirará del diario de selecciones el término golpismo judicial.